Entonces, ahorita se le van a tomar unos puntos para cerrar ese orificio. Además de eso, la anatomía está alterada porque tienes un bypass gástrico previo y la unión del bypass, la anatomosis del bypass, estaba intratorácica porque ascendía a través del orificio del hiato, de la herde deatal, y se hacía intratorácico. Entonces, tenemos que ahorita reparar el hiato, cerrando con unos puntos como el doctor lo está haciendo ahorita. Y entonces va a aproximar el pilar izquierdo, que es ese que está ahí, con el pilar derecho. Bueno, aquí detrás es la ola catorácica, es una arteria que lleva la sangre a todo el organismo, prácticamente. Esto hacia arriba es el esófago, esto ahí. Y esto es el agujero que queda, enorme. Un hiato, ¿no? ¿Qué decís? Bueno, pero el hiato con hernia. Toda la hernia, esto no, esto no tiene que ser cerrado. Esto aquí está, como lo vamos a hablar con la supa. En general agujero que queda, y todo estaba, todos, todo el bypass, o sea, la unión, estaba arriba y atrás.